Yo la trazo en primer lugar, darles las disculpas del caso y con ustedes el señor Martín Bonfiel. ¿Ahora sí se oye? Ah, muy bien, muchas gracias. Perdón, estábamos teniendo dificultad para copiar a la computadora, pero ya funcionó. ¿Esto cómo avanza? Ok. Bueno, pues para no perder más tiempo voy a comenzar de una vez. Te quitaste 15 minutos, entonces tenés como 20. ¿Hasta qué horas tenemos? ¿Cuatro y media? Media hora, sí. Ok, media hora. Sí, gracias. Creo que no me lo quité yo, pero bueno. Bueno, la charla de las vacunas a mí me parece muy importante, porque es un tema que se está volviendo cada vez más urgente en todo el mundo. Entonces, bueno, yo creo que en Costa Rica no sé si ya tienen este problema de la gente que se está resistiendo a vacunar a sus hijos. Y yo creo que es muy importante difundir el conocimiento sobre por qué funcionan las vacunas, cómo funcionan y el hecho de que sí funcionan y no solo funcionan, sino que son necesarias y son indispensables para la sociedad y para el individuo. No, no es nada más una cuestión de decisión individual. Entonces, bueno, vale la pena revisar un poquito la historia de la vacunación, ¿no? Bueno, perdón, no me presenté. Me llamo Martín Bonfil, soy mexicano, trabajo en la Universidad Nacional, en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Y bueno, para mí de veras es un gusto cada vez que vengo poder estar con ustedes en el Congreso. Pues la historia de la vacunación es relativamente reciente. Surgió la vacunación en el siglo XVIII, aunque hay antecedentes mucho más antiguos en China y en Egipto, pero como un concepto científico controlado, surgió precisamente con los trabajos de Edward Jenner, un médico inglés que propuso utilizar secreciones de animales de vacas infectadas con una enfermedad que se llamaba precisamente viruela vacuna. Él observó el fenómeno de que personas que trabajaban con vacas infectadas no se infectaban de la enfermedad de la viruela humana, que era una enfermedad muy grave. Entonces, él sospechó que se podían estar inmunizando de alguna manera y propuso utilizar las secreciones de las vacas para tratar de ver si se inmunizaba con eso a las personas contra la viruela humana. Y como se llamaba viruela vacuna, la enfermedad de las vacas, pues de ahí viene el nombre de vacuna, de este procedimiento de vacunación. Ahí está una representación de Edward Jenner vacunando a un niño. Digo, bueno, es un cuadro que alguien pintó después, no quiere decir que así haya sido exactamente. Pero bueno, él escribió, hizo un estudio muy detallado, teórico, y ahí dice una frase, espero que algún día la práctica de contagiar la viruela vacuna a los seres humanos se extienda por todo el mundo y cuando llegue ese día ya no habrá más viruela. Esto soñaba este médico en 1700 y pico, comenzó a hacerlo, ahí se ven cómo eran las llagas de las ubres de las vacas donde se infectaban de viruela, de ahí se tomaba la secreción y se aplicaba con un piquete, para introducirla en la piel de las personas. Y se pueden imaginar que mucha gente se resistía a la idea, porque suena muy horrible, que le piquen a uno con cosas de una enfermedad de una vaca, hubo mucha resistencia, hubo gente que lo tildaban de loco, hubo gente que le parecía una aberración. Esta es una caricatura satírica en que se ve que están vacunando personas y les salen así como granos en forma de vaca. O sea, la oposición a las vacunas siempre ha existido por ignorancia, o en este caso, bueno, había que probar que de veras funcionara, pero se empezó a probar y lo que se encontró es que funcionaba y funcionaba muy bien. ¿Por qué funcionan las vacunas? Bueno, ustedes saben que tenemos en nuestro cuerpo un sistema inmunitario que está compuesto por células que producen moléculas que se llaman anticuerpos. Lo que hace la vacuna, como ustedes saben, es al introducir una sustancia que le llamamos antígeno en este sentido porque puede generar anticuerpos, nuestro sistema inmune la reconoce como una sustancia extraña y fabrica anticuerpos contra ella. Tenemos dos tipos de inmunidad, es más fácil verlo aquí. La inmunidad innata, que son células que atacan cualquier cosa extraña todo el tiempo y que es una reacción que se da muy rápido, instantáneamente o en horas o en uno o dos días. Y el segundo círculo más pequeño es el sistema, bueno, la parte de inmunidad adaptativa de nuestro sistema, que es otro tipo de células que reconocen esas sustancias, las procesan y fabrican anticuerpos exactamente adaptados para combatir esas sustancias. La combaten a través de unirse a esas sustancias y al unirse las neutralizan o permiten que sean devoradas por otras células. Entonces, el sistema de inmunidad adaptativa tarda unos días, hasta cinco o siete días en producir los anticuerpos y por eso las enfermedades que no se pueden combatir por la inmunidad innata general, sino que necesitan que se fabriquen anticuerpos específicos contra esa sustancia, tardan unos días las enfermedades en comenzar a mejorar. Los primeros días el paciente sufre todos los efectos de la enfermedad. Los anticuerpos son proteínas que tienen una estructura muy compleja y que en el momento en que son fabricadas, los genes de esas partecitas de los cuernitos del anticuerpo se recombinan para generar la combinación que va a funcionar como una cerradura en la que la sustancia extraña se encaje como una llave y entonces se unan de manera fuerte y puedan neutralizar a esa sustancia, que puede ser un virus o pueden ser las sustancias externas de una bacteria o pueden ser simples sustancias como algunos compuestos que causan alergias. También a veces la respuesta inmune puede sobre reaccionar a sustancias que no son dañinas y causar alergias. Ya en el siglo XIX, casi un siglo después, Pasteur propuso una nueva vacuna contra otra enfermedad llamada Antrax, que se acuerdan que hace poco resurgió como una posible arma biológica y a los pocos años el gran éxito de Pasteur fue desarrollar una vacuna contra un virus muy mortal que era la rabia y además esa vacuna tuvo la propiedad de que no era solo protectora, sino que curó al pastorcito Joseph Meister que llegó mordido por un perro rabioso y ya infectado, Pasteur lo inyectó, lo estuvo inyectando y logró evitar que muriera y fue la primera vez que se logró que una persona no muriera después de ser mordida por un perro rabioso. Hoy todavía hay vacunas que pueden curar ya que está no infectado, otras enfermedades no, pero puede no prevenir que se infecte la persona. Por ejemplo, la hepatitis, no hay vacunas contra la hepatitis, no tenemos todavía una vacuna contra el SIDA ni contra el catarro, pero bueno, ya en el siglo pasado se desarrolló otra vacuna contra la tuberculosis, ya mucho más finamente trabajada, más específica, más poderosa, más eficaz, con el famoso vacilo de Calmet-Gran, y a mediados del siglo se desarrolló la vacuna contra otro virus que causaba enfermedad muy común en todo el mundo, la poliomielitis, que paraliza músculos, paraliza los músculos respiratorios en la etapa aguda, entonces los niños tenían que estar en unas máquinas que se llamaban pulmones de hierro o pulmones mecánicos y la gente después muchas veces quedaba con problemas para caminar y usan estas muletas, seguramente aquí todavía en Costa Rica encuentran ustedes adultos que padecieron poliomielitis, igual que en México, pero a partir de que se desarrolla la vacuna de la polio y se empieza a usar en todo el mundo, después se desarrolló una vacuna oral que ya ni siquiera se tenía que inyectar, la vacuna Sabin, pues prácticamente se ha erradicado la polio en los países desarrollados, entonces ya las nuevas generaciones no conocen la polio, ya no le tienen miedo a la polio porque los niños están vacunados. Y bueno, continúa en ese siglo a nivel mundial una gran campaña de desarrollar y de aplicar vacunas en todo el mundo contra el sarampión, contra las paperas y contra la rubiola que se aplican en una misma vacuna a través de virus atenuados, a través de partes de virus o de bacterias, en fin. Entonces ha habido todo un desarrollo, por ejemplo contra la difteria también, que es otra enfermedad que afecta la garganta y el sistema respiratorio y las campañas eran, pues salvemos a los niños, eso los puede proteger porque estas enfermedades pueden ser mortales o pueden dejar a las personas dañadas para el resto de su vida. O sea, la campaña en particular de la viruela a nivel mundial fue tan, pero tan exitosa, tan increíblemente exitosa, que se acabó con la viruela, ya no existe el virus de la viruela en todo el planeta, ya no existe. Solo hay muestras en dos laboratorios en el mundo, uno en Rusia y uno en Estados Unidos, pero el virus está completamente erradicado, entonces es un triunfo de la ciencia médica innegable y realmente muy importante, y la viruela era verdaderamente un azote, porque causaba muertes, pero también causaba que las personas quedaran desfiguradas. Esto es lo que le pasaba a las personas que sufrían viruela. Había leyendas, bueno, historias de grandes mujeres muy guapas que después de sufrir viruela nunca más atrevían a salir, porque no querían mostrar su rostro en público, y eso era si uno no moría, porque la otra era que no se muriera. Entonces, realmente la erradicación de la viruela es una prueba de lo efectivas que pueden ser las vacunas. La polio estamos tratando de eliminarla a nivel mundial, ya se declaró eliminada del continente americano desde el 94, ya se declaró eliminada de Europa, costó más trabajo allí, pero faltan el resto del mundo. Se están poniendo de moda otras vacunas útiles, por ejemplo, la vacuna contra el papiloma humano, yo no sé en Costa Rica, pero en México ya se vacuna por ley a todas las niñas a cierta edad, antes de que comiencen a tener relaciones sexuales. Ustedes saben que el virus del papiloma humano, que infecta a las mujeres y no se dan cuenta de ello, puede causar cáncer cervicouterino. Entonces, se está vacunando a las niñas para que no lo adquieran, y ahora ya se está vacunando también a niños, que los niños somos los que lo transmitimos, bueno, no tan niños, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué hablar de vacunas? Es muy bonito, es muy interesante, todo funciona muy bien, porque yo creo que gracias al surgimiento de las redes sociales y de las campañas en Internet, bueno, de la manera de comunicarse muy rápido por Internet, la información circula muy rápido, y también la desinformación circula muy rápido, y la gente recibe tanta información que no tiene manera de verificar si es confiable esa información. Y además hay mucha gente loca en el mundo, y mucha gente tonta, y mucha gente ignorante, y mucha gente malintencionada, yo no sé por qué. Entonces, hay gente que dice que las vacunas son dañinas, y cuando esto sale, basta con que uno diga, lo dijo un doctor, o lo dijo un científico, o salió publicado en un periódico, y la gente no verifica, y lo comienza a difundir por correo electrónico, por Facebook, por Twitter, o por cualquier otra red social, y de pronto sale esto en un periódico, y puede causar un escándalo, naturalmente las madres se preocupan al ver esto, y dicen, ¿cómo? Pero si yo iba a llevar a vacunar a mi hijo, y estoy leyendo que son peligrosas, tal vez no debería llevar a vacunar a mi hijo. Hay gente que, pues yo no sé si honesta o deshonestamente cree eso, en España es muy famosa esta monja, Teresa Forcades, que es una monja, yo no sé qué tiene que hacer haciendo, andar hablando de salud, pero se dedica a salir en radio, en televisión, en periódicos, dando entrevistas, como si fuera una experta, asegurando que las vacunas pueden enfermar a los niños, o que no son útiles. Todo esto viene, en gran medida, de este señor Andrew Wakefield, que es verdaderamente, en mi opinión personal, un criminal, porque él se ha dedicado a difundir la idea de que, en particular, la vacuna triple de sarampión, papera y rubiaula, causaba autismo. Él encontró en un estudio que los niños que habían sido vacunados con esta vacuna, bueno, que los niños que presentaban autismo se correlacionaba con haber sido inyectados con esta vacuna. Pocos años después, fue completamente desacreditado de su estudio, era un estudio mal hecho, pero este señor sigue difundiendo esas ideas, y lo peor es que hay quien le cree. Y entonces, se ha desatado una campaña a nivel mundial, no sólo contra esta vacuna, él decía que, probablemente, lo causaba un compuesto que se llama timerosal, que es el mismo que era el mertiolate, que tenían las vacunas como conservador y que contiene mercurio. Por las dudas, se eliminó ya el timerosal de las vacunas, ya no se usa como conservador, pero, pues los fanáticos que crean este tipo de cosas, siguen diciendo que las vacunas pueden causar autismo o cualquier otra cosa. Aquí está un noticiero estadounidense donde se anuncia que el estudio antivacunas fue un fraude, eso está completamente verificado y comprobado, pero, no sé por qué a muchos de nosotros nos gustan las teorías de la conspiración y nos gusta andar difundiendo cosas que van en contra del conocimiento científico aceptado. Y bueno, este hombre, pues yo no sé exactamente qué ha sido de él, hace poco surgió un rumor de que estaba muriéndose por sarampión, pero no era cierto, era nada más uno de esos rumores que circulan. y el peligro es que mucha gente cree que las vacunas son un peligro que están amenazando a los niños y entonces deciden no vacunarlos y difundan imágenes como estas, imágenes que hacen ver a las vacunas como algo amenazador. Y realmente se puede entender por qué la gente piensa esto. Este es el esquema nacional de vacunación en México, en la República Mexicana y si se dan cuenta del nacimiento a los dos meses, a los cuatro meses, a los seis meses, a los siete, a los doce, se le aplican un montón de vacunas a los niños. Una persona que no sepa puede ver esto y decir pero esto es demasiado, tal vez se pueden enfermar los niños con tantas vacunas. Ahí se ve cuántas dosis les van poniendo de cada una, en fin, bueno, es todo un programa de vacunación muy complejo. Me imagino que en Costa Rica como en todos los países con un buen sistema de salud, pues tienen un esquema similar que básicamente se hace obligatorio bueno, ahí está como continúa, o sea, sí son muchas vacunas, pero sabemos que ese esquema de vacunación es seguro y es útil para proteger a las personas. ¿Qué dicen estas personas del movimiento antivacunas? Dicen que las enfermedades no son graves, sí son graves y eran más graves cuando la gente no se vacunaba, uno se puede morir de sarampión o se puede morir de influenza o se puede morir de tosferina, pero como las enfermedades son naturales y las vacunas son hechas por el ser humano, pues se utiliza este argumento falaz, esta mentira para decir que es mejor enfermarse que vacunar a los hijos y hay incluso madres que llevan a sus hijos a que se infecten y se enfermen de sarampión, digo, porque la varicela por ejemplo es una enfermedad que no tenemos vacuna y que los niños se infectan, pues eso no importa, pero estas enfermedades realmente es muy peligroso que hay papás que andan infectando a niños, a sus propios hijos y los ponen en riesgo de muerte en vez de prevenir eso vacunándolos. Hay quien dice que las vacunas realmente no sirven, sabemos que sirven, hay vacunas más eficaces, hay vacunas menos eficaces, pero las vacunas que se usan se usan porque son muy eficaces en la gran mayoría de la población, no todos respondemos igual a las vacunas, algunos respondemos mejor, otros no, las personas que tienen inmunodeficiencias por alguna enfermedad o por alguna otra razón, pues no responden bien a las vacunas, pero son completamente efectivas, sabemos que son confiables, digamos, cada año se salvan de morir tres millones de niños que pudieran haber muertos si no hubiera vacunas, pero cada año mueren todavía dos millones de niños porque no reciben esta serie de vacunas, entonces, dos millones de niños muertos al año por, no es que sean papás que sean antivacunas, a lo mejor están en un país pobre donde no tienen acceso, pero se podrían salvar esas vidas, entonces, decir que las vacunas no sirven es hacer que aumente la probabilidad de que mueran más niños. Andrew Wakefield dice que las vacunas causan autismo, esto es algo completamente desacreditado, se hicieron estudios, se revisó a fondo, por si las dudas, como les decía, se eliminó el timerosal, que era la sustancia la que culpaba Andrew Wakefield, pero esto no ha servido de nada, la gente sigue diciendo que las vacunas causan autismo. Otro argumento que tiene que ver con estas imágenes que les mostré es la idea de que se sobrecarga el sistema inmunitario con tantas vacunas y pareciera tener lógica esa idea, pero eso solo es porque no sabemos cómo funciona realmente el sistema inmunitario, bueno, los científicos sí lo saben, pero la gente a veces en la calle no lo sabe, el sistema inmunitario todo el tiempo está produciendo anticuerpos contra el polvo, contra el polen, contra todos los insectos que nos infectan, digo insectos, microorganismos que nos infectan, todo el tiempo estamos recibiendo infecciones y todo el tiempo las estamos combatiendo y cada vez se fabrican anticuerpos distintos y el sistema inmunitario tiene capacidad para eso y más, entonces la idea de sobrecargar al sistema inmunitario es una tontería, el sistema inmunitario no se sobrecarga, al contrario, está diseñado para eso. Bueno, ahí está un poco la idea, todo el tiempo entran a nuestro cuerpo antígenos. También hay quienes dicen bueno, no a mí me importa, yo soy el papá y yo decido si vacuno y es una decisión mía y nuevamente esa es una falacia porque uno podría pensar que pues efectivamente un papá tiene derecho así como quizá a decidir si su hijo recibe una educación religiosa o no, decidir si se vacuna o no, pero resulta que las vacunas no nada más las usamos para prevenir la enfermedad de individuos, sino las usamos para mantener la salud de la sociedad porque existe un efecto que se llama inmunidad de grupo. Si ustedes están en un grupo en donde nadie está vacunado como hay los individuos azules y llega una infección pues va a infectar a la mayoría de las personas aunque habrá algunas que quizá no se infecten. Si tienen un grupo en que hay algunas personas vacunadas pero son demasiado pocas de todas maneras la mayor cantidad de personas se va a infectar pero si ustedes sobrepasan un cierto nivel mínimo de personas vacunadas no tienen que ser el 100% pero si son digamos el 80% depende de la enfermedad y de qué tan contagiosa sea pero si están vacunadas una mayoría entonces los incluso los que no estén vacunados no se van a infectar porque no hay quien los infecte. Entonces un niño que no fue vacunado o que tiene una inmunodeficiencia o que la vacuna que le tocó no servía o cualquier cosa y no está protegido en una escuela donde todos los demás están vacunados no se va a enfermar porque no hay quien lo contagie pero si en esa escuela el 10 o 15% de los niños no están vacunados entonces ese otro niño puede enfermarse al ser infectado por esos niños no vacunados entonces no vacunar a los niños perjudica a todo el grupo a toda la sociedad y por eso la sociedad tiene derecho a imponer como algo obligatorio el que se vacune a todos los niños para proteger a la comunidad completa ahí se ve como una población en que la mayoría está bien vacunada la respuesta inmune de la población es muy alta en una población que hay mucha gente no vacunada la respuesta inmune de la población es baja y hay mucha probabilidad de infectarse qué pasa qué está pasando debido a esta campaña absurda de decir que las vacunas no sirven o que son dañinas pues que está habiendo brotes de enfermedades que ya estaban controladas ha habido recientemente brotes en Inglaterra en Estados Unidos hubo uno muy famoso en Disneylandia el año pasado en Canadá y no va a tardar en empezar a ver brotes en México porque hay mucha gente que ya no estaba ganando a sus hijos ya están empezando a alarmarse las autoridades de salud y no han tomado medidas todavía pero van a tener que tomarlas y a mí me gustaría levanten la mano quienes aquí en Costa Rica hayan ya oído de gente que no ha vacunado a sus hijos a ver bueno entonces si hay razón para alarmarse porque hay por lo menos cuatro o cinco manitas por ahí levantadas yo creo que ustedes como profesores tienen la oportunidad ah bueno porque además el que estas ideas se propaguen estas ideas son como virus dañinos porque entre más se propagan hace que la gente pierda la confianza en las vacunas pierda la confianza en la medicina pierda la confianza en la ciencia entonces combatan esto yo les pongo a su disposición mi charla si les sirve de algo hay mucha información en internet muy confiable nada más cuiden de entrar a sitios confiables de instituciones de salud y universidades serias porque también en internet van a encontrar el discurso de los charlatanes antivacunas pero yo creo que ustedes como maestros tienen la oportunidad de combatir esto antes de que llegue de manera más fuerte si no hacemos nada esta gente va reproduciendo y reproduciendo estas ideas y las van creyendo van dejando de bacanar a sus hijos y al rato en España también hubo un brote de sarampión muy sonado murió un niño que salió mucho en los periódicos etcétera bueno no es ese niño pero era un niño que murió de sarampión cuando ya estaba eliminado el sarampión y ahí se ve esas bolitas cada una de esas bolitas es un brote de alguna enfermedad en el mundo que pudo haber sido prevenida pero que por alguna razón la población no está siendo vacunada y entonces son muertes que se pudieron haber evitado no se alcanzan a ver ahí los numeritos pero es grave y todavía Andrew Wakefield una de las personas que inició todo este desastre dice a mí no me culpen como si él no tuviera la culpa la verdad es que yo sí creo que que algún precio debería pagar este señor las vacunas sí funcionan ahí tienen por ejemplo un caso muy claro en México la vacuna contra el ¿cómo se llama esta enfermedad que causa diarrea en los niños? un virus el se me olvidó en este momento el virus que causa típicamente diarrea en los niños pero bueno fíjense como cada año en 2003 en 2004 en 2005 había un pico de muertes morían unos 200 niños cada año en México se introduce la vacuna en el punto rojo y el primer año ya vacunados en 2008 mueren todavía como 100 niños y después baja todavía más y ahora son muy poquitos los niños que todavía mueren por esta infección por virus debería haber puesto ahí el nombre perdón entonces es claro que funcionan y lo mismo ocurre en Estados Unidos en Costa Rica estas estadísticas las pueden encontrar en cualquier lado sabemos que las vacunas funcionan allí se ve en rojo el número de muertes que había por diversas enfermedades difteria influenza hepatitis A sarampión etcétera antes de que se aplicaran las vacunas y en el otro lado en rojo están las muertes hoy que ya se vacunan y se ve que claramente hay muchísimas muertes que se evitan que se evitan cada año gracias a las vacunas así que el mensaje final es pues que hay que tener mucho cuidado el discurso antivacunas es una pseudociencia es una falsa ciencia quienes difunden esta mentira dañina nos hacen creer que es ciencia pero no está basada en ciencia la ciencia seria nos da evidencia de que esto es falso y bueno no sólo el pensamiento antivacunas digamos todo el pensamiento pseudocientífico es un peligro así que parte de nuestra labor de educadores es también distinguir lo que es ciencia seria de lo que son engaños charlatanería supersticiones tratar de enseñar a nuestros alumnos a pensar críticamente a buscar información en fuentes serias y combatir estas mentiras dañinas en particular ojalá que ustedes aprovechen con sus alumnos con los papás de sus alumnos para ahora sí que vacunarlos contra estas ideas y garantizar que sigan protegiendo a sus niños y que los lleven a vacunar pues muchísimas gracias no sé si hay alguna pregunta y perdón por el detraso ¿alguna pregunta? nos quedan unos minutos unos pocos minutos bueno nuevamente agradecerles a ustedes y bueno una pregunta una preguntita los muchachos de micrófono bueno usted grita la pregunta y acá la escuchamos bueno mire es una mezcla muy rara de ideas que tienen que ver un poquito con estas ideas de la naturaleza de por ejemplo la agricultura orgánica de la creencia en curación con hierbas que muchas de estas ideas pueden ser o no válidas pero detrás de eso está una idea de que todo lo natural es bueno y todo lo artificial es malo entonces esa idea la llevan a un extremo en que bueno como las vacunas no son naturales llegan a la conclusión que son malas y buscan argumentos para autoconfirmar su creencia pero la verdad es que es una idea irracional la idea de lo natural y lo artificial es bastante tramposa porque en realidad los seres humanos pues todo lo que hacemos es artificial y muchas de las cosas hasta la fruta que consumimos pues no es natural sino que han sido seleccionadas para ser así esas manzanas grandotas y esos granos de maíz tan grandotes entonces tampoco son naturales esta idea de que lo natural es sano y lo artificial es malo es una mentira yo creo que mucho de eso es lo que alimenta esta creencia pero detrás de eso hay muchos procesos de pensamiento irracional que no entendemos no sabemos por qué a la gente le gusta creer en conspiraciones y le gusta creer en cosas muy raras son características de la especie humana pero precisamente la ciencia lo que nos ayuda es a distinguir el conocimiento confiable que si funciona de las creencias entonces aplicar el pensamiento científico analizar este tipo de casos puede ayudar a los alumnos y a los padres de los alumnos a que ellos solitos puedan deducir si pueden creer en algo o si desconfían de estas ideas extrañas ¿Alguna persona? ¿Pregunta? Bueno, de nuevo un aplauso para el señor Ponpier Muchísimas gracias y ojalá que no comiencen a tener problemas en Costa Rica con lo de las vacunas no permitan que eso pase gracias 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 Gracias